El presidente Danilo Medina tiene previsto salir este jueves a primera hora hacia Costa Rica para participar en la ceremonia de toma de posesión de su homólogo Luis Guillermo Solís. Se recuerda que Luis Guillermo Solís vino al país el pasado 24 de abril a invitar personalmente al mandatario a los actos. Solís recibe el poder de manos de Laura Chinchilla y la ceremonia está pautada para las 10 de la mañana. El mandatario saldrá mañana jueves a las 8 de la mañana en vuelo privado desde la base de Aira de San Isidro y su regreso está previsto para mañana mismo jueves en horas de la tarde.